Agricultor, en Agrosafor te asesoramos sobre los tratamientos más adecuados, plagas, abonos ecológicos, todo tipo de sustratos y herramientas para el campo. También tenemos plantones de naranjos, frutales, plantas hortícolas y somos distribuidores exclusivos para toda la comarca de Runduk Revolution, la fuerza imbatible. Somos distribuidores exclusivos para toda la comarca de la Safor. Calle Palmera, Polígono Industrial de Miramar, 962-802087. Agrosafor patrocina el magazín diario de Telesafor. Hola, muy buenas tardes desde el magazín a Telesafor. Gracias un día más por acompañarnos. Ya saben que también nos pueden ver a través de la web de Telesafor.com. ¿De qué nos hablamos hoy? Vamos a hablar de música. Ya saben que aquí a la nuestra tierra sabemos de muchas cosas, pero de música la verdad es que aquí tenemos una buena experiencia. Músicos, compositores, directors... Toda esta cuestión es duró ahora hasta venir a ver, porque allí desde el dilluns pasado y hasta demá, desde durante toda la semana, están celebrándose las segones jornadas internacionales de dirección musical Cristóbal Soler. El nom, ya lo digo todo, esto es garantía de éxito. Y en esta segunda edición está aumentando el éxito experimentado en esta primera edición. Y bien, y atrás podríamos decir que es el lugar perfecto para desarrollar estas jornadas internacionales. Así es que anem a conocer, porque también hay propuestas musicales en estas jornadas que podemos aprovechar para conocer cómo se organiza, cómo se prepara, cómo actúa una banda, una orquesta. Y anem a conocer todo esto con los convidados que ya nos acompañan, que pasan a presentarlos. Bueno, con el director, organizador, director pedagogi de las jornadas, Vicent Mengual. Vicent, muy buena vesprada. Hola, muy buena vesprada. Muchas gracias, Dani. Encantado de hablar de estas jornadas internacionales que duen el nombre de Cristóbal Soler. Y tenemos a Cristóbal Soler. Buena vesprada. Buena vesprada. Es un placer, Dani. Bueno, la primera pregunta. Ya porto unos días, desde el dilluns pasado en estas jornadas, como director pedagógico, Vicent, ¿cómo están anando estos días de esta segunda edición de las jornadas? Pues, la verdad es que es un éxito. Estem muy contentos, muy contentos, hemos rebutgen de muchas partes de España, hemos doblado el nombre de alumnos respecto a la edición anterior y a esta segunda edición, malgrat las inconvenientes del tiempo que vamos a pasar el dimanche, podemos decir que es un auténtico éxito, nos hemos sobrepuesto a estas inclemencias y estamos desarrollando con total normalidad y con total garantía de seguridad sanitaria. Bueno, Cristóbal Soler, suposo que a més de alguna cosa le sonará el seu nombre, estem parlant de director, compositor, músico, que vostè ha estat dirigint les principales orquestres, podríem dir, del món. ¿Qué suposa estar en venir a entrar en estas jornadas internacionales? La verdad es que es un gran placer, primero porque me unís a la amistad de un alumno que tengo destacado, que es Vicent Mengual, entonces siempre he dicho que en los Jocs al final lo importante son las personas, entonces así me he encontrado muy bien acompañado y sobre todo apoyado en todo lo que es sobre la coordinación, no solo Vicent Mengual, sino Vicent Sabay también como presidente de la sociedad musical, también Emilio, el alcalde de Vinedora, l'Ajuntament de Buenos Aires, la cosa está que pienso que la música es importante, en este periodo que estic al carrer, que puga, d'alguna manera, en un periodo difícil que estem viviendo, d'esta nueva normalidad, que la música sona al carrer, sona a l'aire lliure, yo creo que siempre nos infundeja ánimo, nos infundeja alegria y bueno, los asesos están a oeste o no hay para el público y hay gente, ayer por ejemplo estaba en la iglesia, estaba a todas las portas a huertas y me agradaba no solo porque los chavales estaban haciendo música, sino los directores dirigiendo, sino que se animaba gente a escuchar la música, la música era muy atractiva, y se animaba a qué pasaba, y se veía en la puerta del carrer grupos de ciudadanos, en este caso pueden ser de Gandía, y a venir de la mano, porque saben que venir de Gandía y a venir de Gandía, y a todos ellos, y eso a mí me agrada, porque la función nuestra es comunicar, comunicar, expresar, arrimarnos a la sociedad a través de la música e intentar, pues, de alguna manera, que, como decía antes, que el público pueda disfrutar de la música. Claro, es un gozo, veré como la música atrae a la gente, en este caso a la iglesia de venir de Draft, porque la pluja nos va poder celebrar. Vamos a recordar, Vicente, como director de estas jornadas, ¿cuál es el objetivo? ¿En qué es prepara en estas jornadas internacionales de dirección musical Cristóbal Soler? Podem parlar que l'objectiu n'hi ha en dos parts. Una és la part dels alumnes que tenim a les jornades, que realment la figura de Cristóbal, el que ens fa formarà líders, perquè, tal com vam comentar en l'entrevista passada a la ràdio, el que formem són líders, perquè no sols és la capacitat musical que han de tindre gestionar aquesta capacitat musical, sinó gestionar les emocions dels músics que tenen davant, gestionar tots els problemes personals que puguen vindre, perquè, al final, l'assaig, ells venen els problemes que tenen de casa, els porten a l'assaig. I un director, des de la seva posició, diguem, de privilegi dalt de la tarima, ha de saber gestionar totes aquestes emocions, tot aquest cúmul de circumstàncies, per tal que l'estona que estan compartint, de fer música, sigui el més agradable possible, i funcioni entre tots. I l'altre vessant és, a nivell musical, per als meus xiquets, que digui jo, de la banda de la societat musical de Benir-redrà, és una experiència de veure com una figura com Cristóbal Soler el tenen dia rere dia, al llarg d'una setmana, treballant amb ells, i és un autèntic privilegi poder tindre un director de la talla i de l'envergadura de Cristóbal Soler, treballar amb xiquets de 15, 16, 17 anys, escaulava en els assajos. Anem per la segona edició. Jòlar d'Internacionals, suposa que, comentàvem al principi, la primera edició ha de donar un bon resultat, i cal repetir, és a dir, el futur d'estes jornades està més que assegurat i sempre en Benir-redrà? Sí, la resposta és clara, sí. És a dir, tal com ha comentat Cristóbal, els projectes els fan les persones. I si no hi ha un equip humà sòlid que pugui dur endavant els projectes, són inviables. La primera edició van quedar molt satisfeits d'ells, van plantejar la segona, el tema del Covid ens va frenar un poc, però vam decidir aguantar el tiró i al final ens han eixit, conforme he comentat abans, un autèntic èxit de participació i el projecte no té cap buda en un altre lloc que no sigui a Benir-redrà, per l'equip humà que fomenta la societat musical, com la junta directiva, en Vicenç Aballa al seu cap, com la figura de Cristóbal Soler, que està bolcada en la societat. Ara faré a tu la pregunta com a director de la societat musical de Benir-redrà, però a veure si estàs d'acord amb el que es diu Cristóbal, clar, el perfil del correcte director d'orquestra, quines són les característiques? Anem a veure. És important conèixer que l'instrument, que l'instrument del director d'orquestra és un instrument en ànima, són les persones. Com deia molt bé Vicenç, nosaltres hem de donar exemple, hem de donar exemple en la nostra acció, en el nostre moviment. Jo sempre dic que el director s'expressa, comunica a través de la comunicació no verbal i com sabem, la comunicació no verbal són els fets, són les realitats, perquè a vegades ens poden enganyar, parlar amb nosaltres, però tots sabem que la realitat és ixa textualitat, és ixa fet, és clar, en aquest cas estem parlant de música, però al fi i al cap, encara que la música és un llenguatge, com sabeu, universal. I què és que fa? El llenguatge universal el que fa és expressar emocions, com diem, no? I emocions de tot tipus, emocions de tot tipus i és un llenguatge que és molt comunicatiu. Per tant, la funció d'un director deu d'inspirar, deu de motivar, com he dit abans, tens que donar exemple en totes les teus accions i és la millor manera d'ensenyar, perquè la teva funció com a comunicador també és una funció de mestre, com a dia. La llavor és una llavor de molta responsabilitat, perquè en una banda amateur, una banda que pertence a una escola de música, en la que la majoria són que són xiquets, adolescents, jo sempre he dit que aquell, hi ha una frase que no és meua, aquell que escriu en l'ànima d'un xiquet queda per a tota la vida. Entonces anem a infonder-los amor, fraternitat, equip, cooperació, tots són valors molt importants, se'ls serveix també la cultura de l'esforç, no? Aquestes dates, en ple estiu, en bon temps, en gran dia, en venir a redar, a les 8 de la vespre, que aquests xiquets, tots els dilluns, dimarts, dimecres, estiguin participant, no?, per a ajuntar-se i fer música, i això és un exemple meravellós. Ja sé, Vicent, sí, d'acord, vol dir-se afegir alguna cosa més en aquest perfil perfecte del millorable director d'orquestra? Poc més hi ha que afegir, és a dir, Cristóbal és déus d'íxit, ahir no hi ha volta fulla. Sí que és de veres que, per a mi també, per a ser un bon director d'orquestra, nosaltres físicament, l'esquena la donem al públic, físicament, però no dèiem de fer-ho, el nostre esplit és l'agrupació que tenim davant. Nosaltres, les emocions que estava comentant Cristóbal, hem d'infundir-les amb el llenguatge no verbal, també com ha dit Cristóbal, als músics, per a que aquest llenguatge no verbal es refletisca en els músics de cara al públic. És molt important que un director d'orquestra treballi aquest tipus de coses, la gestualitat, l'expressió no verbal, la gestió de les emocions, per a que les nostres emocions transmetre-les al públic per a mitjà dels nostres músics. I estem parlant, Cristóbal, d'un equip, diverses peces, l'engranatge perfecte d'aquestes peces és fonamental, no?, per a un bon resultat. A l'engranatge sempre treballem en equip, en equip, un equip que pot estar molt a prop a tu mateix, o a la mateixa coordinació, organització, de les persones, sinó també el que és l'agrupació musical. L'agrupació musical, cada persona en una personalitat, en una psicologia, en una edat, en uns ideologies diferents, però som capaços d'unir per a... Sobretot, jo sempre dic, al final l'objectiu ja no és tan la banda, sinó és la societat, el públic. I com ho ha dit molt bé, no, Vicent? Llavors, nosaltres hem de reflectir a través del most instrument que és l'agrupació, enviar sempre un mensatge, un mensatge, en aquest cas està clar, és un mensatge de fraternitat, d'esperança, que la música, jo crec que és l'aliment de l'ànima, és la medicina de l'ànima, i un dia que vivim en aquest estrès, tot, diguem, en aquesta velocitat, no? El moment que, i ja se vinga a un lloc a sentar-se, a estar tranquil durant una hora, a escoltar, xiquets, adults, tots junts, portant-te un llenguatge, de, com dit abans, de fraternitat, de pau, d'esperança, de disfrute, d'ànim, per això, des d'ací, desitgem que demà divendres el concert, que puguin, el públic, de venir a darrer, de Gandia, de l'Asafort, que vinguin a compartir amb nosaltres el disfrute, que jo sempre dic als directors, tenim que disfrutar, vosaltres disfruteu, disfruta la banda, i com ha dit molt bé, la banda és el nostre espiu, i el públic disfrutar junto a vosaltres. I podem oblidar, no?, un poc, les dificultats, i tindre ànims per a seguir endavant. Posaré cinc sentits en el que estem veient, escoltant, disfrutant, per a desconnectar d'aquesta realitat. Ara farem referència a aquest concert de demà per a convidar la gent, però, abans parlant de l'equip, hem de parlar de l'equip pedagògic, tenim a Cristóbal Soler, però també es comptar amb Vicent Mengual, Amparo Urieta, José Ángel Traver, José Natcher, també classes de cant amb Lorena Valero, primeres espaces. Sí, indiscutiblement, primeres espaces, estem parlant que un projecte necessita d'un equip sòlid darrere. Aquest equip sòlid el que fa és apuntalar, diguem, el pilar central, en aquest cas és Cristóbal, que necessita poca apuntalació, però n'hi ha, sempre va bé. Acompanyar-lo. Sempre va bé. Aleshores, l'equip que formem les jornades, com ja has dit, està composat per José Ángel Traver, ell és un expert en intel·ligència emocional, és mestre de la Florida Universitària, a Cata Roja, i vam tindre la conferència el passat dilluns, que el que vam parlar és això, gestió de les emocions i com amb el llenguatge podem reconduir situacions i reconduir també el que sentim nosaltres, perquè, com he dit, nosaltres som un reflex de la música. En part Orieta, amb tot el tema de la gestualitat i la tècnica corporal, perquè el director també, la posició corporal és molt important per a prevenir, sobretot, lesions. N'hi ha moltes lesions musicals desconegudes per a la gran major part de la societat i amb aquesta professional, el que fem és prevenir aquestes lesions. I José María Natcher, que vam tindre la conferència a Airti Mecres, ens va parlar d'un apartat molt important per al món musical, però que es deixa de banda en els estudis, diguem, reglats en els conservatoris, que és la gestió musical. És a dir, tot allò que fa referència a xarxes socials, a marketing, management, que avui en dia, si no tens, és bàsic, estàs mort, si no tens nocions. Aleshores, l'equip és esplèndid. I l'estrella d'aquesta edició ha sigut Lorena Valero que hem incorporat en unes jornades de cant paral·leles a les de direcció que el que han fet ha sigut també diferents perfils de cantants de tot Espanya han vingut a venir redar per a estudiar amb ella una de les sopranos referència a nivell nacional i internacional. Comentava, vostè, la sentida, Cristóbal, quan deia aquests problemes físics que sol patir un director perquè és molt de temps de plantó. Imagines, mira, el primer dia, el dilluns, vaig fer una explicació com acabaves de dir, no? Realment, un director té que estar dret la seva presència, els seus assatges perquè te puguin veure, perquè te puguis comunicar, té que ser una àurea de seguretat, de frescura, de llum i això tot és molt presencial, és molt físic, no? Clar, quan tens un dia, no passa res, però si el nostre treball és diari, setmanal, mensual, anual, en la que un director musical es pot plantejar en algunes produccions, per exemple, d'òpera, podem fer 8, 10 hores d'assatges, d'assatges, entonces, n'hi ha, bueno, realment és algo físic, quan tu està dret i estendis els braços cap a davant, se produeix un efecte de palanca de pressió justament en la sacra 4-5L i ahí, depèn de la teva genètica, els anys se poden produir alguna hérnia, hérnies discals, hérnies discals, però també és de ver que si tu saps previndre i saps com calentar, com estirar, com en quin moment tu pots utilitzar un punt d'apollo, un punt de repòs, totes aquestes coses, com les estem diguent, lo ideal és previndre, perquè a més, la direcció, la direcció musical, el que realment al final infundix la qualitat és no només la preparació del dia a dia, sinó la maduresa, la maduresa. Què vol dir això? Jo a altres centres són joves directors, heu de tindre en compte que la mostra a plenitud, diguem, la dècada d'or d'un director musical són els 60 anys, clar, això és un temps, l'exha maduresa, l'exha experiència, cuidó, l'exha experiència d'una persona que porta a estudiar música a l'animal des del 10 anys, 12 anys, no?, hem d'arribar bé, hem d'arribar dels 60 anys en esa posición, en esa energía, porque nosotros, cuando paramos de comunicar, yo voy a decir, nosotros seguimos locomotores. Nosotros no podemos excusar que tenemos un día, porque seguimos el ejemplo. En esos locomotores necesitamos energía, y cuando paramos de energía también estamos refiando energía física, energía física, y tú, por tanto, es que físicamente estás bien. Por eso también, en este equipo de personas que estamos hablando, no solo de posición corporal, tipos de alimentación, también porque canta, el canta es el instrument perfecto que nos ha dado a la naturaleza, enguanyan la incorporada a la profesora de canta, alumnos de canta que estudien canta, las bandas de música, las orquestas son instrumentistas, pero igual como decía yo, que el director, el mostre instrument es el alma de las personas, es la psicología de las personas, son las personas el mostre instrumento, el cantante, el instrumento, el tiene dentro de ellos. Entonces, lo que los cantantes puedan oferir a ese ejemplo, los jóvenes instrumentistas, clarinetistas, saxofonistas, ahí, por ejemplo, uno de los cantantes, que está cantando muy bien, una voz de la natura, va a hacer un ejemplo vocal, solo es una nota llarga, la banda lo imitaba, entonces ahí fue algo en ese feedback, de escuchar, imitar, y que esa banda sea una banda lírica, que canta en sus instrumentos, y de verdad que estamos muy contentos. Bueno, un momento mágico, hablando de momentos especiales, no voy a decirle quién es el que mejor recorde, pero un de los que más recorda, en cuanto a momentos, en qué orquestra de todas, por toda la razón del mundo, y en qué lugar, el que más recorde. Bueno, la me impresión fue cuando me nomenaron director asistente de la Sinfónica a Viena, me nanejé a vivir a Viena, y el primer día que entré en la sala de música Ferran, que es una sala que todo el mundo conoce, porque es la sala en Viena, que es el concert de año 9, la gente conoce, y se hacía la Armónica a Viena, yo recorde que voy a tener la suerte, cuando me saliera a Viena, decirle las cosas en casa, Lorena, la moya donna, estudiaba canta en la Universitat de Viena, yo de asistente, y voy a entrar en la música Ferranc, un assaig, que Simon Rattel, en ese momento era en el año 2000, estaba grabando las Sinfonías de Beethoven, un día, me recorde, era las 9 del matí, porque allí todo es más pronto, todo, el día del asaig me va a partir de las 10, allí a las 9, a las 10 del matí la gente ya está. Es 9 del matí, la Armónica a Viena, Simon Rattel, y arrancau los acordes de la heroica, lo estoy recordando y me estoy poniendo las plas de punta, una gente, bueno, plorando, llagrima, pero de, fue tan gran la emoción, que digo, pero eso, el músico Ferranc está considerado como la sala que mejor acústica te del mundo, Filharmonica a Viena, una de las mejores orquestras del mundo, fent Beethoven, Simon Rattel, bueno, estoy, ya, la plas de punta, fue algo inolvidable, a partir de ahí, eso que dius, yo voy que eso, claro, el título tan prop, eso es una maravilla, porque los ideales están ahí, todos tienen que tener ideas, claro, pero cuando tienes ese ideal, que estás ahí, bueno, hasta que vas a estar viviendo junto a Lorena, seis años, a Viena, formarme estudiando, y después, ya como director, he tenido mucha suerte, porque desde que la moya tierra, muy joven ella, a la Orquesta Valencia, me he invitado, pues como valenciá, como valenciá, a hacer un concert de temporada, a debutar en la Orquesta Valencia, al Palau de la Música, al público en pie, pues bueno, estoy muy emocionando, pues la Guerra Mundial Internacional la vas a hacer en la Orquesta de Cámara de Los Ánges, la Orquesta de Cámara de Los Ánges, una orquesta de virtuosos en Suïssa, pues realmente, imagina't que, yo recorde el primer assaig, acabar el assaig, y que los músicos de la Orquesta de Cámara de Los Ánges, toda la gente de un nivel, que vienen a felicitar, a saludar, es un placer tocar para usted, y tal, y después, un público que no coneixies, ahí tampoco te coneixies, el teu debut en Centro Europa, bueno, el público en pie, bueno, n'hi ha moments molt bonics, igual con la ma orquestra, que yo pas fer un proyecto muy chulo en la Universitat de Valencia, portamos cuatro años, y viajárem a Viena a fer un concurs de orquestres jovens, sinfóniques, de todo el mundo, y esa orquesta ganaba el primer prèmit a solitari davant de todas estas orquestres, bueno, más emocionadas, que eso están ahí. Y ahora lo tenemos así, a venir atrás, ya para acabar, todos los días, a última hora de la Vesprada, a la noche, están celebrándose esos assajos, oberlos al público, para que la gente pueda conocer cómo se prepara, o cómo se organiza una orquesta. Demá divendres, lloc, hora, y qué pasarán? Bé, demá divendres... I amarré com a director de la Societat Musical de Venirredrà. Sí, demá divendres, a les vuit i mitja de la Vesprada, si no passa res, si el temps ens ho permet, esperem que sí, farem el concert de clausura d'aquestes jornades, on cada uno dels alumnes que han tingut de direcció d'aquestes jornades, dirigiran una de les peces que hem treballat al llarg, al llarg de la setmana. Aleshores, res, convidar a tots els televidents, divendres, vuit i mitja, a la plaça de l'Església de Venirredrà, el concert de la Societat Musical de Venirredrà, el concert cloenda de les jornades internacionals de direcció musical Cristóbal Soler. Perfecte. Moltíssimes gràcies, Bé, demà, Cristóbal Soler. És un plaer parlar amb professionals apassionats de la música i que ara tenim a tot aquest equip pedagògic en Venirredrà en aquestes segones jornades internacionals que continuaran de ben segur. Moltes gràcies, es dos. Moltes gràcies. Moltes gràcies. Ja sabem, jornades internacionals de direcció musical Cristóbal Soler que estan celebrant-se en la localitat de Venirredrà, sí, pegadeta, a Gandia. Demà ja han vist aquesta cita, aquest concert de la Societat Musical amb Venirredrà, amb aquests participants que durant tota la setmana estan formant-se a través també d'aquestes classes magistrals i també d'aquestes assajos oberts al públic. Seguim el sapetix ara anar a Australia, sí, a Australia i ho fem de la mà de nostre companys Santi Roca. Seguim recorriendo el mundo buscando a gandienxes que estan tratando de, bueno, unos ganarse la vida, otros formarse para el futuro, pero en definitiva peleando, primero por esa circunstancia y después por salir adelante en este nuevo mundo del COVID-19 y nos vamos a ir a Australia, Visbain o como se pronuncia, allí está Kevin Sánchez. Hola Kevin, ¿qué tal? Buenas tardes. Hola, muy buenas, Santi, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Un encantado de verte, veo que estás bien, buen color de cara. En prácticas de fisioterapeuta en Australia, este joven exfutbolista formado en el Real de Gandía que acabó también militando en algún equipo de la tercera división madrileña y que te vas ni más ni menos que a Australia a hacer las prácticas de fisioterapia, ¿me lo explicas eso? Sí, claro, bueno, la primera opción que yo tenía el año pasado era irme a algún destino europeo para aprender sobre todo el idioma, el inglés, para seguir mejorándolo y la universidad me ofrecía varios destinos, pero ninguno me terminaba de convencer y a través de un amigo el año pasado que estaba por aquí a Australia surgió esta oportunidad y bueno, planteamos la opción, la universidad me dio el visto bueno, el centro y el equipo de rugby de aquí también me dio el visto bueno y bueno, se tramitó todo y salió hasta adelante. Tú vienes del fútbol, te vas al rugby, es un deporte top en Australia, ¿cómo están siendo tus primeros días allí? Bueno, yo aquí llegué en octubre, estuve en Sydney, los primeros siete, ocho meses y ahora hace dos semanas hemos llegado aquí a Brisbane, así que de momento los primeros días súper bien, súper contento, ya tuve una reunión el otro día con el encargado de las prácticas para explicármelo todo, cómo va a evolucionar y demás y con el equipo todavía no he tenido contacto, voy a empezar la semana que viene debido a que ya estaba firmado el convenio pero esto del coronavirus ha hecho que necesitemos otro documento por las medidas de seguridad y demás para España, pero bueno, ya estamos en ello y la semana que viene empezaremos, así que súper bien y súper contento y ilusionado. ¿Has estado en España recientemente o no? No. O sea, que te ha pillado el confinamiento en Australia. Sí, sí, bueno, justo cuando empezó el confinamiento se me terminaba mi visado aquí, que me tocaba volver a España pero debido a ello extendí mi visado y bueno, de momento aquí sigo casi un añito y no sé cuánto tiempo me queda. O sea, que llevas casi un año sin ver a Judith, la promesa del fútbol femenino del Valencia y del Levante, que es tu hermana, por cierto, y sin ver a la gente de casa, que me imagino, bueno, se hará más fácil con esto de las nuevas tecnologías, ¿no? Sí, mantengo el contacto de forma diaria y la verdad que sí, se puede llevar bien. También llevo mucho tiempo fuera de casa, estoy un poco acostumbrado, puedo decirlo, pero vamos, estamos bien, estamos bien. ¿Cómo se está viviendo la crisis del COVID en Australia? ¿Cómo vais de casos en tu ciudad? ¿Hay alguna situación compleja o está todo tranquilo? Pues tengo que decirte que conforme empezó lo del coronavirus a nivel mundial, aquí en Australia se pusieron muy serios, muy estrictos, empezaron a cerrarlo todo a obtener, a imponer medidas muy drásticas, pero en ningún momento. Estuvimos como de cuarentena, pero siempre podíamos ir a salir a comprar, hacer deporte o ir a trabajar. Esa regla siempre estaba vigente. Debido a eso, se calmó todo, se neutralizó, todo estuvo bien, algún cruce de frontera tenías algún problema y demás. Por ejemplo, yo ahora he cruzado de frontera de un estado a otro, Denise Old West que es donde estaba en Sydney y ahora estoy en Queensland, que es Brisbane, y en la frontera te pillan algún documento, como qué vas a hacer en este estado, si vas a ir a trabajar, si vas de vacaciones, dónde vas a estar viviendo y demás. Pero bueno, pasamos y no hubo ningún problema. ¿Qué pasa? Que hace como cuatro días, cinco días atrás, en Melbourne justamente, hubieron unos 191 casos en una noche solamente y entre todo el país se estaban aumentando entre ocho y siete casos. Y ahora en Melbourne se han puesto de tráfico, se han cerrado el estado y seis semanas de confinamiento. Bueno, que estáis como aquí, un pasito adelante y otro para atrás y supongo que con el nervio que eso implica para tu familia que está viéndote desde Gandía. Estoy viendo una tabla ahí detrás y eso me hace intuir que hay más motivos aparte de las prácticas de fisio para estar tan lejos. Porque digo yo, no hay prácticas en Burjasot, el niño se tiene que ir a hacer las prácticas a Australia. Claro, cuanto vale eso mejor. No, bueno, tú ya me conoces bien, ya sabes que siempre me ha encantado el deporte y todo lo que sea ello y aprender nuevos deportes, vamos adelante. Y aquí, junto con el rugby, es un sitio ideal y perfecto para aprender a hacer surf, que es el deporte no rey, pero como si fuera el rey de aquí. Y vamos, me he comprado una tabla como puedes ver ahí y estamos intentándolo, nos ponemos ganas de momento. Bueno, Kevin Sanz... A ver no sabemos mucho, pero ahí está. Bueno, Kevin Sánchez, integrante de aquel fantástico equipo del Real de Gandía que ganó la Donosti Cup hace algunos años ya en el estadio de Anoeta. Un gran recuerdo. Kevin, ha sido un placer saludarte, no lo hagas muy largo y vete volviendo ya para casa. Un saludo, adiós. A ver, cuídate, gracias. Chao. Y, y hasta aquí el magasín de TeleSafor de hoy. Muchas gracias. Un día más para acompañarnos. Recuerden que si quieren volver a escuchar a ver este programa, el pueden recuperar en la web telesafor.com. Nosotros tornemos demá. A l'hora de siempre, no nos fallan. Agricultor, en Agrosaforte asesoramos sobre los tratamientos más adecuados, plagas, abonos ecológicos, todo tipo de sustratos y herramientas para el campo. También tenemos plantones de naranjos, frutales, plantas hortícolas y somos distribuidores exclusivos para toda la comarca de Rundut Revolution, la fuerza imbatible. Somos distribuidores exclusivos para toda la comarca de la Safor. Calle Palmera, Polígono Industrial de Miramar, 962-802087. Agrosaforte ha patrocinado el magazín diario de TeleSafor.